Los económicos nosotros que abordamos es que siempre podemos superar los económicos de todo el bolsillo. ¿Desde hasta cuánto? Van a estar desde 10 bolivianos a 25, 30 bolivianos. Bueno, y el especialista de los platos, por favor, demuestro. La mamá nos va transmitiendo a nuevas generaciones y nosotros vamos a tratar de revalorizar. Generalmente, como somos la entrada, desde las 9 como hasta las 3 y 4 de la tarde. Termina todo y usted se va a ir a la cabaña. Y el objetivo de nuestra feria para el día domingo 17 de septiembre, nuestra segunda versión de la Feria de las Cabañeras Río Pereira y El Torno, es no promocionar y coadyuvar lo que se viene realizando a la cabeza de nuestro alcalde, Gerardo Paniagua Vidal, del municipio de El Torno, que viene gestionando una feria por mes en nuestro municipio. En la feria vamos a tener diferentes categorías. La principal va a ser lo que es los platos típicos de la región y también vamos a tener la parte de derivado, como ustedes pueden observar acá, derivado de fruta, derivado de mandarina, derivado de licor y vamos a tener la parte también de artesanía. ¿Qué novedades va a tener? ¿Qué invitados especiales tendrán? Van a estar nuestras autoridades que hemos hecho invitar a nuestra asambleísta, la licenciada Katia, va a estar nuestras autoridades también del gobierno autónomo municipal del Torno, el alcalde y a las diferentes autoridades departamentales que hemos hecho llegar la invitación. ¿Hagan la invitación a la ciudadanía? Exacto. ¿Hagan la invitación, por favor? Claro. Nuevamente, hacemos llegar la invitación a toda la población que nos encuentra observando. Invitarlos, están coordinamente invitados para el día domingo, 17 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana vamos a comenzar con una ambrosía que va a estar totalmente gratis y vamos a arrancar desde esa hora. Nosotros como asociación vamos apoyando a los municipios y a las asociaciones que están relacionados con gastronomía. En este caso, la asociación de cabañeras junto al municipio del Torno están promocionando la feria que se viene en el municipio del Torno con variedad de comidas típicas. Vamos a tener un picante de pollo, un queperí, vamos a tener majadito en sus distintas variedades porque no solamente es un tipo de majadito, ¿no es verdad? Batido, tostado, de pollo, de pato, etcétera, etcétera, ¿no es verdad? Entonces va a tener distintas variedades. Va a tener lo que es el chicharrón y lo que la gente va a comer al Torno. Cuando la gente está aquí en Santa Cruz, dice el Torno, entonces ya se imagina un delicioso chancho al palo, ¿no? Un chancho al palo, un asadito vallegrandino, tal vez un pato o tal vez también un pollo al palo. Son las variedades que vamos a tener, las novedades que va a poder degustar todo el público que va a asistir al municipio del Torno. ¡Le esperamos este domingo en el Torno!